Todo el mundo tiene derecho a soñar, a cerrar los ojos y a perderse en una enorme recta a más de 300 km por hora. Este Ford GT hace que tus sueños se vuelvan realidad, pero en este caso con los ojos bien abiertos. El GT es la máquina más afilada y precisa que ha fabricado Ford en su historia. Un superdeportivo fabricado en fibra de carbono que mide apenas un metro de alto y gracias a su motor de 647 caballos entra de lleno en la exclusiva liga de aquellos que son capaces de bajar de los tres segundos en el 0 a 100. Aunque mido 1,73 no es fácil entrar en este habitáculo que te deja lo justo para meter la cabeza. Afortunadamente para encontrar la mejor posición los responsables de esta máquina extraordinaria han ideado un mecanismo para mover longitudinalmente tanto el volante como los pedales. Una vez en el interior compruebo que la visibilidad trasera no es nada buena, pero ¿realmente necesitas saber lo que pasa por detrás? Es hora de poner en marcha el motor V6. Para ello hay que presionar el botón rojo que hay entre los asientos y con esta rueda en el volante cambias radicalmente el comportamiento del GT. Hay cuatro modos de conducción, normal, sport, track y wet. Por supuesto selecciono sport y todo está listo para que viva la mejor experiencia de mi vida en un coche con historia y que pasará a la historia. Detrás de mi espalda acaba de comenzar el motor ecobus más poderoso que la marca del óvalo ha creado jamás. Se trata de un 3,5 litros con dos turbos que proporciona nada más y nada menos que 647 caballos. Deriva del que se utiliza en competición y es con el que volvieron a ganar en las 24 horas de Le Mans en el año 2016. Palabras mayores. La verdad es que estoy nervioso y me sudan las manos, lo reconozco. Arrancamos. Da la potencia máxima a 6.250 vueltas, un valor no muy alto, así que voy a tener que estar muy pendiente para no tener que llegar al corte en cada aceleración. Este bloque va acoplado a una caja de doble embrague track de siete relaciones que funciona a la velocidad del rayo. La sensación cuando hundes el pie derecho es indescriptible. Es como si el ave hubiese impactado contra ti y te lanzase hacia adelante sin compasión. Mi espalda se queda incrustada en el respaldo y mi cerebro intenta digerir todas esas sensaciones, pero no puede. Se queda realmente hipnotizado con este sonido. Siento que voy literalmente volando sobre el asfalto. El Ford GT se ha diseñado y construido en paralelo al modelo de competición, de ahí que su paso por curva sea extremadamente alto. A eso ayuda su estudiada aerodinámica. Es un coche que sabe ayudarse del flujo de aire para ir más y más rápido. De hecho, el alerón trasero está en las antípodas de ser un elemento simplemente estético. Va integrado en la línea de la carrocería para mejorar la corriente de aire a velocidades bajas, pero cuando se despliega para crear más peso en el eje trasero puede incluso cambiar de forma para optimizar el flujo de aire. Su misión también es mejorar la frenada, ya que es capaz de ponerse completamente vertical y hundir el tren trasero para que los frenos puedan actuar con más fuerza. Y hablando de frenada, monta unos discos de carbono de 394 milímetros delante y 360 detrás. Las suspensiones son push road, como en los coches de competición, lo que entre otras cosas supone que los muelles y los amortiguadores van colocados casi en posición horizontal. Con el modo track activado, las suspensiones se tensan tanto que la carrocería no se mueve y realiza los cambios de apoyo con suma facilidad. El Ford GT es un coche que te pide más y más, hace que te hierva la sangre y que te entregues a él en cuerpo y alma. Pero tiene mal genio, cuesta habituarse a sus reacciones, es un supercoche con ADN de ganador. Desde luego no es cómodo, no es fácil, pero es un coche único. Fuey será toda una leyenda.